¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad era un especial 50 suscriptores, pero del día a la mañana hemos pasado a 600, no sabemos por qué, o no, sí sabemos por qué, por una promoción que hicieron mis dos primos, o mi primo, y se hizo el jueves, ya estamos a lunes, y hemos, no sé, hemos barriotado las expectativas, pues nosotros íbamos, desde el principio íbamos a jugar y tal, y ahora vamos por 600 suscriptores, yo no sé a dónde va la gente, qué queréis de nosotros, nosotros nos damos dinero, por ahora. Decidnos en los comentarios en qué estáis pensando cuando suscribiste, yo qué sé, le dais, escribís RE, dos puntos y lo que pongáis, me da igual lo que pongáis, si es por saber lo que estáis pensando, yo qué sé, por ejemplo, un vacafante bailando, yo qué sé, pero escribirlo, y esta partida es muy buena, es un 62-3, hablando un poco de todo, es mi mejor partida con la Finfall, y casi de mis mejores en general, Call of Duty. Fue muy divertida jugarla, pero como casi todas las partidas que se juegan así difíciles y además con movimiento es, no sé, con nerviosismo, con tensión, siempre intentando que no te maten, porque es que me he dado cuenta de lo que estaba pasando y era bastante fuerte. Nuestra perspectiva por ahora, no sabemos lo que vamos a hacer, porque, yo qué sé, los suscriptores nos están pidiendo vídeos, no sé, estamos intentando contestarle con vídeos, pero esta semana, por ejemplo, vamos a intentar subir tres vídeos, yo voy a subir otro el jueves, que tengo que subir de metro, porque me va a pillar el tren con el siguiente metro que van a sacar dentro de nada y menos. Voy a tener que subir el jueves uno de metro, Javi va a tener que subir uno del LOL, bueno, va a tener, no, va a subir mañana uno de LOL, o dos, creo que era. Y así estamos, tenemos, creo que vamos a subir dos o tres vídeos por semana, sobre todo ahora que empiezan las vacaciones y tal. En esta partida, he de decir, que se confirma lo que yo digo muchas veces, que se me va la cabeza y me pongo a correr, porque sí, o a hacer gilipollas, porque sí. La baja final, os daréis cuenta de lo que estoy hablando, como no, el cambio de host de todas las putas partidas. Bueno, después del parón de casi 20 segundos, que es lo que dura el pequeño cambio de host, pequeño por decirle algo. Hablando de todo un poco, queríamos saber de verdad, además de lo de los comentarios, que nos dijerais por mensajes de YouTube o algo así, qué es lo que queréis que subamos, además de Call of Duty y LOL. Porque yo, por ejemplo, estoy intentando conseguirme descargar desde el 1 hasta el 3, y pasármelos todos así a hacer gameplay. Básicamente porque si, para saber de lo que estoy jugando, por eso voy a hacer desde el principio. También queríamos ver el metro, como he dicho ya, Call of Duty y Battlefield también quería subir algo, pero es que la gente no... No sé, la gente de más Call of Duty que Battlefield, no me preguntéis por qué, porque el Battlefield es muy muy divertido, para mí, a mi parecer. También podemos hablar de, no sé, de qué queréis que hagamos, si hay algo que está peor en el canal, si nos gusta, no sé, nuestra voz, cómo hablamos, yo que sé, algo. Decirnos algo para poder mejorar, como siempre, desde el principio, desde el primer vídeo ya estamos diciendo que digáis lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que pulir. Gracias por estos 600 suscriptores, que la verdad han sido una sorpresa para los 3. Os dejo un poco con el vídeo, porque es que no sé de qué más hablar. El vídeo... No sé si es que los tíos eran muy mancos, o estaba yo en día feliz, no sé. Pero salir con una fall y hacer... Un 31 creo que era en la primera parte, o un 29-1, no me acuerdo exactamente lo que era. Está... está potente, está potente. Está muy potente. El 31, está potente. Eso sí, como siempre en todos los vídeos, se van bien en los suscriptores. Los enemigos, por no sé qué, porque es que los matamos mucho, tal. Se pican muchísimo. Ah, lo típico. Lo que siempre, siempre, siempre pasa. Que eso también me jode muchas veces. Cómo puede ser la gente tan guarra de decir... ¡Hostia, que me matan! Me voy. Creo que dije ya que iba a hacer una guía así, tipo Call of Duty, como muchos youtubers han hecho. Pero desde el principio, o sea, voy a enseñaros hasta cómo poneros... Hasta qué sensibilidad debéis poneros. Porque mucha gente va con la sensibilidad muy baja, como ya dije, pero me retraso porque soy así de lento, en lo que tiene. Estoy ya practicando, o sea, practicando. Intentando enseñar a Diego de Roxas, que seguramente habréis visto en algunos vídeos, en DC Universe. Habrá salido también en algún vídeo de Call of Duty, en el 42.2, creo que salió también, sí. Con Luis Ra, con Luis Riera, diga. O Luis Inho, como... Luis In, con H-O... Suscribiros a él también. Ya que estamos, yo qué sé. Para que luego diga que no le hago publicidad, cabrón. Y... Voy a dejar con el gameplay porque es muy bueno. El Love Star todavía me falla muchas veces. No lo cojo bien, porque es que no lo suelo utilizar. Igual que el V-Tall, no lo suelo utilizar. En realidad, la primera partida que quería subir era un 53-0, que tengo por ahí perdido. Por eso no lo he subido, porque lo he buscado esta mañana, no lo he encontrado. Y lo he vuelto a buscar. Lo he encontrado, pero se me ha perdido. Soy así también de avispado. Si es que te quemes algo. Cuando lo encuentre, lo subiré. Espero. Encontrarlo. Y... Veréis... Cómo está el matchmaking de... De Call of Duty. Me ponen con unos de prestigio... Sin prestigio. Para mí, de puta madre. Para ellos, perfecto. Y así estamos. Y es que Call of Duty, como no mejore... Estoy esperando al... Modern Warfare 4, o como quieran llamarle, de la Play 4. Que pienso comprármela en cuanto tenga dinero. Ya que no es muy cara. Para ver lo que nos ofrece, porque... Están apuntando bastante alto. Para tener tan poca distancia entre una generación y otra. Hablando un poco del arma. Así, por hablar así un poco difuso, un poco alternativo. La FAL es una de las mejores armas para mí. Llevando el disparo automático. ¿Por qué? Porque mucha gente, como me pasa a mí... Se concentra más en disparar con el gatillo cuando es semi-automática. Que disparar a la gente. Entonces muchas veces... Pues o fallas, o te... O no puedes hacer dos cosas a la vez. Este es el momento épico del final. O sea, me quedo sin bala y no me... Se me ocurre otra cosa que hacer esta mierda. Soy un puto kamikaze. Y no tengo remedio. Bueno. La baja es a lo épico. Aunque soy muy manco con el cuchillo, como veis. Con el cuchillo balístico menos. No sé por qué. Cosas de la vida. Y ya veis. Unos gameplay. Con una separación de un mes, da igual. Y ya está. Nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta el primer jueves. Hasta luego.